¡Vamos, metro! ¡Vamos! ¡Ricardo Gajuzol! Y aquí está... ¡Sí! Los Deitas Maradona y Geterina Disco Éxito En la gente de Motube ¿Cuántas veces estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él ¿Cuántas veces? Diciendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Hoy quiero decirte Si quieres decirte Amor Aunque me duela Bien mejor Voy a olvidarte Tú sabes bien Que no moría Pero tú Pero tú Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Para toda vegetarita De San Antonio Vamos a gozar esta tarde Buenas, chicos Chiquito Salud, salud Tomamos Taitas Para todo el Perú Para la promoción Chiquil La Unión Hola ¡Háganse, chiquito! ¡Háganse, chiquito! ¡Háganse, chiquito! Chiquito Chiquito Y yo sin saber Chiquito Hoy Quiero decirte Si quieres decirte Ando Aunque me duela Bien mejor Hoy Voy a olvidarte Tú sabía Que no morías Pero tú Pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más Para todo el Perú, ahí ve Marmona Fabrino Manosira, el peluche Y Osimano Frías Esa delantera que la rompe Y traspasa fronteras Ya, para todo el Perú Los Taitas, sí, Los Taitas 2020 Báilalo Para la gente de San Antonio City Arriba la mano Jueve los Rigos Para mi promoción Milton Paya Disco Estilos Daniela Rico Motupe Lo que tú quieres Es divorciarte De mi cariño Te vas con otros Porque pretendes Vivir mejor Porque estoy pobre Te convencieron Que me dejaras Te traes con otros Lo que tú quieras De nuestro amor Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Por ser pecado No te lo doy Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Por ser pecado No te lo doy Y aquí es la voz Lo que tú quieres Lo que tú quieres Es divorciarte De mi cariño Te vas con el divorcio Te vas con otro Lo que tú quieras Lo que tú quieras Te puedes ir Te puedes ir Te puedes ir A donde quieras Con quien tú quieras Te puedes ir Pero el divorcio Por ser pecado No te lo doy No te lo doy No te lo doy La gente La gente De San Antonio Muevelo 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 Los Taitas En los primales Ricardo Cajuzol Muevelo Ay Rote Si Los Taitas Para Ricardo Cajuzol Cuéntame cómo te vas Con el otro Que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me asultes más Dime si él te quiere Tanto a quien Te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te abraza Tanto Si él Te besa Tanto Como yo lo hacía Un retrato Me ha dejado Tiene amarga Más mi vida Cuando loco Te lo pienso Que ya estás En otro abrazo Ven y lleve Ese retrato Y Hacelo al otro Que ahora tienes Ven y lleve Te retrato Y Hacelo al otro Que ahora tienes Cuéntame cómo te vas Con el otro Que ahora tienes Dime toda la verdad Pero no me asultes Pero no me asultes nada Dime si él te quiere Tanto a quien Te ama tanto Como yo lo hacía Dime si él te abraza Tanto a quien Te besa Tanto como yo lo hacía Un retrato Un retrato Me ha dejado Tiene amarga Hacelo a quien Tanto como yo lo hacía Y levanta las cervezas y el salarre Buenas Chiquio Bayona Buenas Baco Buenas Chiquito Chanti No sé cómo pudo terminar Este amor En cuenta el nuestro No sé, yo quisiera sorprender Qué pasó Y aquel cariño Después de tantas promesas Después de tanta pasión Me duele saber que eso no queda Solo queda Son recuerdos Me duele saber que eso no queda Solo queda Son recuerdos ¡Pablito García! ¡El peluche! ¡Listo, éxitos! ¡Oye! ¡Para todo el Perú! ¡Buena Braulio! No sé cuál de los dos más perdido No sé quién llevará la culpa No sé quién llevará la culpa No sé cuál de los dos más perdido No sé quién llevará la culpa Solo sé quién llevará la culpa Solo sé quién terminará la culpa Solo sé quién terminará la culpa Solo sé quién terminará la culpa Los dos perdimos En el amor todos perdimos ¡Rico suena esto! ¡Los Taitas!